Paulo, Richi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Leandro? Buenas tardes. Bien, ¿me escuchás bien? Yo perfecto, ¿ustedes a mí? Bien, ahora sí, muy bien. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes esta semana con algunas conexiones por Zoom, pero por suerte las podemos solucionar rápidamente. Bueno, Paulo, después de una campaña ardua, a la cual entiendo has estado abocado, es bueno tenerte nuevamente en el programa para hablar de la agenda cultural y de todo lo que se viene para este fin de semana. Así es, tenemos el segundo fin de semana de vacaciones de invierno con muchas propuestas, muchas alternativas. Hace un ratito nada más estábamos también abriendo las puertas de la diseña de invierno en la planta alta de la estación Belgrano. Recordemos que el festival de diseño que tiene la ciudad de Santa Fe, la diseña, tiene también su versión invernal en una versión reducida. La mitad de las propuestas que suelen estar en diciembre forman parte de esta propuesta invernal que va a ir desde hoy hasta el domingo. La semana que viene renovamos con la otra mitad, o sea, tenés 100 marcas, 100 emprendimientos de diseño de distinto tipo, de distintos rubros, como cosmética natural, textiles, muebles, objetos, juguetes, distintas propuestas que van a estar desde hoy hasta el domingo en la planta alta de la estación Belgrano. La semana que viene se renueva la propuesta, así que quienes vayan este fin de semana pueden volver el fin de semana que viene porque se van a encontrar con otra propuesta distinta. Esto para darle posibilidad a todos, ¿no? Claro, porque a diferencia de la diseña en diciembre, esta versión invernal se hace en la planta alta de la estación Belgrano, que es más reducido en cuanto al espacio, también por el clima, y bueno, o sea, es más chico, pero la verdad que también es una propuesta muy linda. Nosotros tratamos de sostener y acompañar a todos los emprendimientos de diseño santafesino durante todo el año, no solamente en estos dos grandes eventos, sino con ferias en el Mercado Progreso, acompañando ferias territoriales en los distintos barrios, programando algunos segmentos como el de la cerámica en otros grandes eventos como fue en la Noche de las Ideas. Así que queda hecha la invitación, pero obviamente, como todo el mundo debe estar esperando, hay mucha propuesta también para las infancias. Desde el sábado pasado que lanzamos la programación de Vacaciones de Invierno con Luis Pezzetti en el Teatro Municipal 1 de Mayo, tenemos propuestas también este fin de semana en Sala Marechal, en el Teatro Municipal se están entregando, ya se agotó la primera función y desde hoy estamos entregando para la segunda función de una propuesta muy linda que armó la Banda Sinfónica Municipal, que se llama Manos a la Banda, que es una creación colectiva entre la Banda Sinfónica y el elenco de títeres de la Municipalidad de Santa Fe. Es un espectáculo que combina los títeres con la música en vivo, con la música sinfónica en vivo, así que es para acercar un poco también a las infancias, a esas sonoridades, a ese lenguaje musical, siempre de la mano de los títeres, que son un acompañamiento lúdico muy interesante. Y después vamos a tener en el Mercado Progreso, tanto el sábado como el domingo una quermés, vamos a tener en el Parque de Sur, el domingo a las 3 de la tarde, la quermés itinerante Escosa de Barrio, que empezó su recorrido allá por mayo y está concluyendo una primera etapa de funciones en el Parque Sur, en el Parque Manuel Belgrano. Recordemos que esta propuesta se estrenó en el Parque Federal, llegó también al Parque Garay, llegó al Playón de las Paltas en Colastín del Norte, y ahora llega al extremo sur de la ciudad, en ese parque tan hermoso que es el Parque Manuel Belgrano, más conocido como el Parque Sur. Y después, tanto los museos como los espacios programáticos abren sus puertas de martes a domingo con horarios especiales para vacaciones de invierno, con propuestas especialmente pensadas y diseñadas para las infancias, así que toda esa información está en agenda, santafecapital.gov.ar, y es parte de la nutrida agenda libre y gratuita que siempre la municipalidad pone a disposición de las vecinas y los vecinos de Santa Fe. Esto, recalcar que siempre es con entrada libre y gratuita, Paulo. En todos los casos, con entrada libre y gratuita de todos estos eventos que estaba comentando. Después también en el Teatro Municipal tenemos la programación independiente, la programación de los enemigos de Santa Fe, que sobre todo en la Sala Marechal, pero también en algunas de las funciones de la Sala Mayor solicitan un espacio y presentan ahí sus propuestas para las infancias. Nosotros, los espectáculos que están producidos y organizados por la Municipalidad de Santa Fe son todos con entrada libre y gratuita. Paulo, querido, te agradezco mucho y será hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Que andes muy bien, buen fin de semana y éxitos con todo lo que viene para precisamente esta primer semana de vacaciones de invierno en la provincia de Santa Fe. Así será, nos vemos la semana que viene. Gracias, Leandro. Ahí hablábamos con Paulo Ricci, es el Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. De la agenda, imaginate, viste todo lo que hay, Bauti, ¿eh? Hay de todo, me estaba hablando con mucho, lo de la Sala Marechal es fantástico. Sí, sí, siempre hay actividades para realizar y es realmente muy bueno que eso se pueda seguir manteniendo porque es realmente muy lindo. Lo del diseño, si tenés posibilidad de ir a verlo. No sé si fuiste alguna vez a algún diseño, bueno, si tenés posibilidad, te invito, te invito. Yo pago la entrada. Ah, mirá que bien. Sí, entrada libre y gratuita, por favor.